Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba para siempre. ¡Cuba Libre! 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 Kenia cuñada, oye, bienvenida a los miembros del canal cuñada, gracias, gracias por acá está Kenia, la cuñada del canal que se acaba de sumar a los miembros del canal muchísimas gracias cuñada, un beso grandote, ayuda muchísimo cada vez que ustedes se suman a los miembros del canal por ahí tienen el enlace en el chat, un enlace que está fijado para todo el que quiera hacerse miembro del canal y quiera colaborar de esa forma, pues puede hacerlo mediante ese enlace ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya llegamos a miércoles, casi la mitad de la semana y bueno, los comunistas siguen y la ciberclaria siguen pasando hambre en Cuba, son continuidades Raúl Cabrera, muchísimas gracias por el super sticker muchísimas, muchísimas gracias vamos a ver quién está por acá conectado Luis Ángel, la gente buena de Arganzuela saludotes La contrainteligencia es la contrainteligencia, chaval ya lo sabemos que la contrainteligencia es la contrainteligencia, chaval Ademis Mateo, abrazote Fernando Rodríguez, Time Machine, un beso grandote Raúl Cabrera, fuerte abrazo amigo mío ¿Quién más está por acá? Osvaldo Valera Rolando González Nacho Salinas Raúl García de Alemania Mi abanera linda, un beso grandote, grandote Nancy Núñez, Antonio GT Reinaldo Fundora, Patria y Vida Juan Carlos Bayarri Saludos por ahí por Valencia ¿Quién más está por acá? Mayra Moratón Saludos Mayra Danel Calderín Desde el hombre, desde la perla Desde la gente de Tulipán Abrazote por ahí a toda la gente de Tulipán La gente buena de Tulipán Tulipán, uno de esos barrios Tulipán es uno de los barrios más grandes de Cienfuegos Uno de los más grandes y por qué no Uno de los más afectados por toda la despreocupación La desidia, la corrupción de las autoridades Cienfuegueras Sí, sí ¿Quién más está por acá? Agnelli Arzuaga Saludos Agnelli Marilín de la Peña Saludotes, gracias por la estrella Liliana Cuba Patria, Vida y Libertad Claro que sí Guantanamera Un beso grandote, Guantanamera Andrés Díaz La gente de la agencia marciana anticomunista Abrazote, Andrés ¿Quién más está por acá? Joel Bis Díaz Desde Jacksonville, Florida Bueno, se sigue sumando gente a la directa Michelle Pérez Saavedra Antonio Castro Rolando González David Díaz José Santana Que le dice a Giovanni Cederista La gente de Santi Espíritu viene tirándote fuerte, Giovanni Yudo y Neno Oye, y Alvarito Y Alvarito también En The House Abrazo, bro Los quiero un montón ¿Quién más está por aquí? Yadiel Ontibero Feliz día para todos Chinatín, amiga mía Un beso grandote Mi Betty Black Besote Chile Voltereta Dice Chile Voltereta Tanto tiempo como ha estado Cuba Yo ya perdí contacto con los que conocí allá Chile Voltereta Cuba a peor Cada día a peor Robert Saludos Robert Está casi toda la familia por acá conectada Así que Vamos a comenzar Vamos a comenzar el programa Giovanni Hoy Hoy es un día especial Para un sector De la población cubana Porque hoy es el día del campesino en Cuba Hoy es 17 de mayo Día del campesino Bueno, juntaron el día del campesino Con el día del CNSEC Los campesinos se pusieron bravos Porque cómo se iba a hacer la mariconga El día del campesino Y bueno, al final adelantaron la mariconga Para hace un día o dos Atrás Y el día del campesino no lo podían mover Era hoy Así que al final Otra vez El colectivo LGBTQMNORRZA Ay, pero qué lindo, Trinky Bueno, ese colectivo se ha visto otra vez Relegado, afectado Han movido su fecha días antes Para que no coincidiera con el día De los viriles campesinos cubanos No pasa nada Hoy es el día del campesino en Cuba Yo les felicitaría De mucho gusto el día a los campesinos Pero realmente no tenemos nada Por lo que Congratularnos Nada Por lo que felicitarnos Al final En Cuba no se produce alimento Que es lo que Tendrían que hacer ustedes los campesinos Así que bueno Básicamente No los felicito Porque no No tengo motivos para hacerlo De todas formas Hoy vamos a hablar Sobre el día del campesino Y Lo que dio lugar al día del campesino Que son las leyes de reforma agraria Dos ¿Alguien piensa que fue dos? No Tres Leyes de reforma agraria Tres Se han hecho en Cuba Aunque La historia recoge solo dos Vamos a ver Por encima las tres Yucamán Debería estar por aquí Hoy es el día de Yucamán Día del campesino Debería estar por aquí Yucamán Pero no está Yadier Olivero Que Tiene un amigo campesino Que todos los días Todos los días del campesino Todos los años Le hacía el mismo chiste Bueno ya no se lo vas a hacer Porque ya movieron la mariconga Para Para otro día Así que ya el campesino Puede celebrar su día viril Hétero Su día Macho El 17 de mayo Bueno vamos a comenzar Vamos a comenzar el programa Con las efemérides De hoy 17 de mayo De los años 1959 1960 En 1961 Giovanni Rueda efemérides ¿Qué pasó el día 17 de mayo De los años 1959 60 y 61 Los años en los que La tragedia comunista Llegó a nuestro país Por acá mi familia Conectada desde Cuba Un beso grandote Grandote Eja Dale besos por ahí A mis flacos y a la tropa Los quiero un montón 17 de mayo Firma La ley de reforma agraria 17 de mayo 1959 En La Plata Ahí en el campamento De La Plata Donde estaba Fidel escondido Fidel no se movía De allí De La Plata Se firma La primera ley De reforma agraria Asistió a la firma De tan importante documento El consejo de ministros Menor El consejo de ministros Menos El doctor Humberto Sorimarín Ministro de Agricultura Y una comisión especial Del segundo frente Del escambray En La Plata Bueno La Plata Era un sitio simbólico Ya para este entonces Para el año 59 Había por ahí Un pequeño poblado Ahí en La Plata Estuvo la comandancia Donde les decía Que Fidel Castro Estuvo escondido Fidel Castro No combatió En todos los años De guerra No combatió Estuvo escondido Allí en La Plata Entre otros lugares Y se escogió Este lugar Para hacer la firma De la primera ley Oficial De reforma agraria Un día como hoy Del año 1959 La ley establece La proscripción Del latifundio El máximo De extensión De tierra Que podrá poseer Una persona natural O jurídica Será de 30 caballerías Las tierras Que excedan De ese límite Pasarán A posesión Del estado Esta ley Ya comenzaba A atentar Contra la propiedad Privada Cuando se promulgue Esta ley De reforma agraria Hay un comunicado Por parte Del gobierno De Estados Unidos Que lo hace La embajada De Estados Unidos En La Habana Y este comunicado Está publicado En la revista Bohemia Las autoridades De Estados Unidos Dicen que Bueno Les parece Que si esta ley De reforma agraria Es para mejorar La calidad de vida De los ciudadanos Para que mejore Las condiciones Del campo Para que mejore La productividad Que están dispuestos A apoyar Esta ley De reforma agraria Se establece Como mínimo vital En la misma ley Para una familia Campesina Una extensión De dos caballerías De tierra fértil Las tierras de dominio Cultivadas por los colonos Arrendatarios A parceros Y precaristas Serán adjudicadas Gratuitamente A sus cultivadores Cuando su extensión No exceda De dos caballerías De tierra Las tierras Se repartirán En el orden De relación Siguiente Campesinos Sin tierras Obreros Agrícolas Combatientes Del ejército Rebelde Y las víctimas De la guerra O sus familiares Aquí Ya se empieza A priorizar A privilegiar A los combatientes Del ejército Rebelde En esta ley De reforma agraria Un día Como hoy También Se crea El Instituto Nacional De la reforma Agraria Como entidad Autónoma Y con personalidad Jurídica Propia Para la aplicación Y ejecución De la ley De reforma Agraria Siempre que sea Posible El Instituto Nacional De la reforma Agraria Fomentará Cooperativas Agrarias Reservándose El derecho De designar De designar Los administradores De las mismas Otra intervención Más de la propiedad También se crean Los tribunales De tierra Todos los propietarios Tienen que presentar Una copia simple De los títulos De propiedad Con la nota De inscripción En el registro De la propiedad Y la del pago Del impuesto Sobre los derechos Reales O transmisión De bienes Un plano De la finca Con la relación Detallada De edificios Instalaciones Etcétera Todo esto Se hizo Para censar Todas las fincas Todas las tierras Que existían En Cuba Porque el objetivo Era apoderarse De todas las tierras El propietario Que no presente Los documentos Antes señalados Perderá el derecho A la indemnización Sin perjuicio De la responsabilidad Penal En que incurra Bueno Igual presentaron Los documentos Y tampoco Se les indemnizó Se reconoce El derecho De los propietarios Afectados A recibir una indemnización Por los bienes expropiados Dicha indemnización Será fijada Teniendo en cuenta El valor De las fincas Que aparezcan De la Declaración Del amillaramiento Municipal De fecha Anterior Al 10 de octubre Del 58 La indemnización Será pagada En bonos Redimibles A 20 años Y con el 4% De interés Eso era La estafa Bueno Más o menos Con esta forma De pago Se quiso también Retribuir A todas No solo Las tierras Sino todas Las empresas Que se les robó Su propiedad De Estados Unidos Con bonos A 20 años Bonos provenientes Del azúcar Al 4,5% De interés O al 3,5% De interés Dependiendo Y bueno Esto representó Primero una ilegalidad Porque no es lo que dice Ni lo que decía La ley cubana La constitución del 40 Ni lo que decía La ley internacional Sobre Las expropiaciones Y el pronto pago Venía Todo esto era Contra la ley Esta es una de las razones Por la que nunca se volvió A Volver Nunca se volvió A activar La constitución De 1940 Porque De activarse De restituirse La constitución De 1940 Se encontraban Con que esto Entonces era ilegal Y no podía hacerse Ni la primera Ni la segunda Ley de reforma agraria La ausencia Del ministro de agricultura A la firma De la ley De reforma agraria Llamó la atención Nacional Después se supo Que la ley original Redactada en la Sierra Maestra Y anunciada A la república A través de los periódicos Clandestinos Y de la que tanto orgullo Sentía el doctor Sorimarín Había sido Totalmente adulterada En su redacción Original Por tres figuras Connotadas De la vertiente Marxista-Lernista Carlos Rafael Rodríguez Oscar Pino Santos Y Antonio Núñez Jiménez Sin contar con el Asentimiento De su autor Y a contrapelo De lo anunciado Desde hacía Dos años Al país En la Sierra Maestra Se hizo una ley De reforma agraria Bajo la cual A los campesinos Que se iban liberando Se les iba entregando Las tierras Esta ley De reforma agraria Fue la que redactó Sorimarín Sorimarín Por eso terminó Siendo ministro Agricultura ¿Qué pasa? Que la ley De reforma agraria Sorimarín No garantizaba A los comunistas El control Sobre todas las tierras Y sobre todas las propiedades Por eso Carlos Rafael Rodríguez Antonio Núñez Jiménez Y Oscar Pino Santos Modificaron la ley De Sorimarín Que era ministro De agricultura Sin decirle nada Y sin comunicárselo Al pueblo La ley Que se le había comunicado Al pueblo cubano Por lo que el pueblo cubano Y los campesinos Apoyaron la revolución Y apoyaron a Fidel Castro Que fue la ley Que redactó Sorimarín En la Sierra Maestra No fue la misma ley Que luego se aplicó Los comunistas Mintieron con la ley De reforma agraria Si tenemos en cuenta La primera ley De reforma agraria La que se redactó En la Sierra Maestra La segunda ley De reforma agraria Esta que se aplicó En el año 59 Entonces La que conocemos Como segunda ley No sería la segunda Sería realmente La tercera ley De reforma agraria Y luego La de 2018 Sería la cuarta ley De reforma agraria En Cuba Tenemos Cuatro leyes De reforma agraria Si contamos La última Aplicada Sobre la tierra En 2018 Por eso les decía Que Se habla de Primera y segunda Ley de reforma agraria Y no es verdad Tenemos Contándolas todas Hasta cuatro leyes De reforma agraria En Cuba Aplicada por los comunistas Si nos ceñimos A las reformas agrarias Relacionadas Con el proceso Revolucionario De los primeros años Tendremos tres La que se redactó En la sierra La del año 59 Esta adulterada Y manipulada Para engañar al pueblo Y luego La siguiente ley De la cual vamos a hablar ahora Fidel Castro Desde La Plata Informa al pueblo Por radio rebelde Que había sido firmada La ley de reforma agraria Fue necesaria Según Fidel Castro Una revolución Una revolución De raíz Como esta Una revolución Honrada Sangrienta Costosa Como esta Para vencer Todos los obstáculos Que se oponían Al progreso De nuestro pueblo Iniciamos Con la reforma agraria Una nueva etapa De nuestra vida Económica Los beneficios De la reforma agraria Llegarán A los más apartados Rincones De la república Acá Tenemos Otra mentira No me pongas Al comer mierda De esta hora Déjamelo para después Acá tenemos Otra mentira De los comunistas Que se sabe Realmente poco ¿Por qué El pueblo cubano Apoyó a Fidel Castro? Bueno Lo apoyó Por el manifiesto De la Sierra Maestra Que fue una mentira Lo apoyó Por la promesa De restituir La constitución Del 40 Que fue otra mentira Lo apoyó Por la promesa De elecciones En un plazo De seis meses Que fue otra mentira Y lo apoyó Por la ley De reforma agraria Divulgada Desde la Sierra Maestra Que fue otra mentira Estas son todas Las razones Por las que Una parte Del pueblo cubano Apoyó a Fidel Castro Y Fidel Castro Luego fue Revirtiendo mentira Tras mentira Hasta apoderarse De la isla En su totalidad Año 1960 17 de mayo El gobierno De Estados Unidos De Norteamérica Concedió Un permiso Al doctor José Miró Cardona Como nuevo Embajador De Cuba En Washington De acuerdo Con la solicitud Formulada Oportunamente Por el gobierno Revolucionario De Cuba Un día Como hoy También se asila En la embajada En la embajada De Ecuador El doctor Aureliano Sánchez Arango La junta De gobierno Del colegio Provincial De periodistas De La Habana Acordó La expulsión Deshonrosa De los colegiados Armando Suárez Lomba Antonio G. León Roberto Goldarán José R. López Goldarán Y Miguel Buendía Mendoza Se asilan También un día Como hoy Del año 60 En la embajada De Panamá Los periodistas Ulises Carbó Y Humberto Medrano Con sus respectivas Familias Ambos Eran Subdirectores Del periódico Prensa Libre Recientemente Un día Como el de ayer Confiscados Por el gobierno Por la dictadura De Fidel Castro La noche Trágica del comunismo Avanza Sobre Cuba Raúl Castro Expresó En la Universidad Popular Si la organización De estados Americanos Viene Quedan Se refiriéndose A la OEA Nuestro ejército Está compuesto En su mayoría Por campesinos Obreros Y gente humilde Fidel Castro Retando a la OEA Todos los ejércitos Por su Ociosidad natural Forman parte De un punto de vista Económico Parásitos Sencillamente Que no producen Las fuerzas armadas Es un mal necesario Justificaba Raúl Castro La existencia Ya de unas fuerzas armadas Por gusto Para aligerar La carga Al pueblo Del costo De las fuerzas armadas A este Se le está dando Nuevas proyecciones De trabajo Aquí surge La filosofía De lucha De todo el pueblo Decía Raúl Castro Las fuerzas armadas No es un mal Es caro Es un parásito Por eso no podemos Mantener un ejército Tenemos que Uniformar A todo el pueblo De aquí surge La filosofía De guerra Lucha De todo el pueblo Que se aplica Hoy en Cuba Al final Tenemos las dos cosas Un ejército enorme Que es parásito Y no vale para nada Y la filosofía De lucha De todo el pueblo Las dos terminaron Prevaleciendo Para aligerar La carga Al pueblo Del costo De las fuerzas armadas A este se le están dando Nuevas proyecciones De trabajo Hoy el pueblo Esgrime la consigna De patria o muerte Decía Raúl Castro Porque patria Quiere decir Las leyes revolucionarias Los beneficios Para el pueblo Patria para nosotros Y muerte para el enemigo Porque estos No tienen patria La OEA Está tan desprestigiada Como la SIP Las milicias Hay que fortalecerlas Incorporar nueva gente A la milicia Eran palabras De Raúl Castro Estas palabras Ya comenzaban A establecer Lo que es hoy Ley en Cuba La doctrina De lucha De todo el pueblo Por eso se llevan Niños reclutados Al servicio militar 17 de mayo De 1961 En el parque Exposición De Rancho Bollero Se llevó A efecto El acto De clausura De la Asociación Nacional De Agricultores Pequeños La ANAP La mesa presidencial Estaba ocupada Por Pepe Ramírez Félix Torres Julio Severo Aguirre Wilfredo Rodríguez Conrado Béquer Cursinio Rojas Marina Trujillo Manuela Araceli Martín Antero Regalado El nombre Que estaba En la mesa Durante el resumen De este acto Fidel Castro Expresó 17 de mayo De 1961 Así como La revolución Cuando va a escoger Llama a una cooperativa Y dice Necesitamos mil estudiantes Para estudiar En la Unión Soviética Escogen a los mejores Muchachos O necesitamos mil jóvenes Para estudiar Corta y costura Escogen a las mejores Muchachas Pues el imperialismo Va a organizar Una expedición Y escoge lo peor La revolución Hace una recogida De lo mejor Y la contrarrevolución Hace una recogida De cuánto bicho malo Hay en el mundo Ahora A esa gente Le vamos a hacer Trabajar bien duro Para que sepan Lo que es trabajar Anunciaba Fidel Castro Desde ya Campos de trabajo Forzados Para presos en Cuba Trabajar 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 Para el obrero Para el campesino Para el hombre honrado Que no es Un castigo Sino un placer Un deber Pero Para un parásito Lo más malo Del mundo Es trabajar Y por cuanto Querían Venir Aquí A hacer trabajar A los demás Para ellos Lo menos que se merecen Es que trabajen Es que el pan En ese El pan ese Que se van a comer Que lo tengan Que trabajar De aquí Comienzan a surgir Y a consolidarse Ya las UMAP Campos de trabajo Forzados Bueno Estas son las efemérides De El 17 de mayo De los años 59 60 Y 61 Tres años En los que Los comunistas La ignorancia La envidia La prepotencia La arrogancia La falta De empatía La dictadura Comunista Cubana Se estableció En nuestro país Terminadas las efemérides Yohani ponme ahora Por favor El comentario Del imberbe Que tenías antes A ver si lo encuentras Es que Me pones En las efemérides Que es un momento Importante Pones un comentario De un sanaco Y no tiene nada Que ver Lo tienes Aquí lo tengo yo Dice Para no seguir Escuchando tanta vocería Déjame decirle Que Fidel Le sobra Le sobraba Y que a usted Le falta Lávese la boca Para hablar de Fidel ¿Quién es Fidel? Ah Del Führer Ah Para hablar del Führer Vale No No pasa nada Orlando Mesa Madre mía Que cara tienes Por favor Se nota mucho El deterioro De vivir en Cuba No solo el deterioro mental También el deterioro físico Orlando Mesa Tu problema Te iba a decir Se quita leyendo Pero No No se quita leyendo Tu problema Lo soluciono Tirándote delante Un chuletón De ternera Yo te tiro delante Un chuletón de ternera Y se te olvida Quien es el Fidel Y toda la parte Testicular Te tiras al suelo A levantarlo Pero para que no le caiga Ni una hormiga El problema de ustedes Es de hambre Son todos unos muertos De hambre Ese es el problema De ustedes Y ese problema Pues se soluciona así Con Hama Habla de Flinton De William Flinton Ah vale Pues de Flinton Entonces Gracias Gracias Mayito Abrazos amigo mío Muchas gracias Giovanni En serio Me habías interrumpido Las efemérides Para ponerme el comentario Del Sanaco este No puedo creerlo No por favor Bueno Vamos a lo que nos ocupa El tema Cuba Y vamos a hablar De las leyes De reforma agraria Claro que sí Vamos a ver Tema Cuba Ivani Ya estamos de vuelta Por acá familia Vamos Con Las leyes De reforma Agraria Hoy es el día Del campesino En Cuba ¿Por qué? Bueno Misteriosamente En Cuba Se celebra El día del campesino Conmemorando El día Que los comunistas Le robaron la tierra A los campesinos Es absurdo ¿Verdad? Pero bueno Así son las cosas Que pasan en Cuba Nadie las puede comprender La Cuba Previa A la llegada De los comunistas ¿Cómo era en el campo? Bueno Hay varios estudios En especial Está el informe Truslo Un informe Del banco De reconstrucción Lo que luego fue El banco de fomento Que Toma datos Desde el 51 Hasta Datos Hasta el 51 Mejor dicho Que describe un poco La Cuba Del campo Como era Y esta Cuba Si bien tenía Sus problemas No era El desastre Que tenemos hoy Por ejemplo Las tierras Ocupadas Por haciendas O granjas En esa Cuba Precomunista Representaban El 79.3% De las tierras Estamos hablando De que Una inmensa Cantidad De tierras En Cuba Estaban Destinadas A producir 79.3% De las tierras Ocupadas Por haciendas O granjas Aquí teníamos Desde haciendas Enormes Hasta pequeñas Granjas De campesinos Estábamos Hablando De 9.077.100 hectáreas Exactamente De tierras Muchas tierras Ahora De estas Tierras Las dedicadas Al cultivo Las granjas De cultivo O haciendas De cultivo Eran Aproximadamente El 22% Estábamos Hablando De 1.970.000 Hectáreas Aproximadamente Dedicadas Al cultivo De estas tierras Dedicadas Al cultivo Y De las tierras Aptas Para el pastoreo Y el sembrado Que representaban Casi Un 43% Estamos hablando De 3.894.075 Hectáreas De estas Dos salía Aproximadamente El 80% De la comida Que se consumía En el país Y además Sobraba comida Para exportarla Esa es la realidad Teníamos Un país Eminentemente Agrícola Un país Que producía Que hacía Producir el campo Donde prácticamente Todo el campo Estaba Ocupado Por O ganadería O sembrados Cultivos Granjas Grandes Haciendas Pequeños Campesinos Y así El país Iba funcionando La situación Del campo Si bien Tenía Muchos problemas Por ejemplo Al campo De aquella época No llegaba El servicio Eléctrico A muchos sitios No llegaba El servicio Eléctrico Pero no era Cuba Porque fuera Una dictadura De batista Y porque fuera No, no Era porque La tecnología En todo el mundo En esa época Hacía que el servicio Eléctrico No llegara Al campo Todavía La tecnología No alcanzaba Para tanto Si bien Al campo Al campo Tampoco llevaba La educación Era porque Bueno, es En todo el mundo Era difícil Llevar la educación A los campesinos Los medios De ese momento No lo permitían Aún así Cuba Tenía De los sistemas Educativos Mejores de América Cuba tenía De las condiciones De vida De los campesinos Mejores de América Cuba tenía En cuanto a Infraestructuras En cuanto a Ferrocarril Carreteras Alumbrado De las mejores Condiciones de América Aunque es verdad Que la situación Del campo En ese momento No se puede comparar Con la situación Del campo De países En la actualidad Pero no porque Insisto No porque La dictadura De Batista Fuera mala No porque La dictadura De Machado Fuera mala No, no Es porque La situación Del mundo En tecnología En recursos En infraestructura De todo el planeta Era así La tecnología Fue avanzando La sociedad Fue avanzando Y a día de hoy Pues las condiciones Han cambiado Y eso es una de las Comparativas Trampa Que nos suelen hacer Los comunistas No es que hoy Los campesinos Tienen luz eléctrica Hoy no En Cuba No tiene nadie Luz eléctrica Pero bueno Es una de las comparativas No es que hoy Los campesinos Tienen luz eléctrica En aquel momento Los campesinos No lo tenían Por eso la revolución Es buena No, no Espérate En aquel momento Ni los de Cuba Ni los de ninguna parte Tenían luz eléctrica Sin embargo En otros países No se hizo revolución Y los campesinos Hoy tienen luz eléctrica Por tanto No se debe a que Se hizo una revolución Se debe a que El propio desarrollo Del país De infraestructuras Lleva a eso Sin la revolución Hubieran tenido igualmente Luz eléctrica A día de hoy Sin la revolución Hubieran tenido agua potable A día de hoy Sin la revolución Hubieran tenido atención médica A día de hoy Todo eso Es la evolución natural De los países No se debe a la revolución Ahora lo que sí había Antes de la revolución Era comida en el campo Hoy no hay Lo que Existe Un campesino Con recursos Con medios Para producir la tierra Para alimentar a su familia Y para vender Tenía la libertad De vender sus producciones Hoy no lo hay ¿Por qué? Porque la revolución Nos robó todo eso Con la excusa De que el campo Era malísimo En Cuba Y que las grandes Empresas Capitalistas Se robaban La burguesía Se robaba Pues No quiero decir Que no existan O no hayan existido Empresas que de verdad Hacían eso Existían también En Cuba Y en todo el mundo Bueno Bueno con esa excusa Fidel Castro Y su equipo Marxista Leninista Al frente Crean La primera ley De reforma Bueno fue una ley Incipiente En la Sierra Maestra Por la cual se entregó Tierras a los campesinos Sorimarin Fue el precursor De esta ley Luego fue Ministro de Agricultura Y esta ley Se eliminó Se desplazó ¿Por qué? Porque era una ley Que no era precisamente Marxista Aunque intervenía La propiedad privada No era una ley Con carácter Marcado Marxista ¿Qué pasa? Que luego El 17 de mayo De 1959 Se firma La primera Ley Oficial De reforma agraria Cronológicamente Sería la segunda Ahora Según el discurso Del régimen cubano Y según La historia Como se conoce Pues fue la primera Ley oficial De reforma agraria ¿Qué decía Esta ley De reforma agraria? Bueno les voy a compartir Por acá Una pantalla Para que vean Ustedes mismos Lo que decía Esta ley Oficial De reforma agraria Que la tengo por aquí La primera ley Oficial De reforma agraria Esto que está acá Es La primera ley Oficial De la reforma agraria En Cuba Acá la tiene Texto completo Dice La revolución Se ha propuesto Dictar Las normas Que darán Resguardo Y estímulo A la industria Y que impulsarán La iniciativa privada Mediante los necesarios Incentivos Les he señalado Algunas frases En amarillo Para no tener Que leer La ley entera Dos metas principales Tenía esta ley Facilitar el surgimiento Y extensión De nuevos cultivos Que provean A la industria Nacional De materias primas Y que satisfagan Las necesidades De consumo alimenticio Consoliden Y amplíen Los renglones De producción Agrícola Con destino A la exportación Fuente de divisas Para las necesarias Importaciones Ese era el primer objetivo Imagínense ustedes Facilitar el surgimiento Y extensión De nuevos cultivos 63 años después No se ha cumplido Y el segundo objetivo Era Elevar a la vez La capacidad De consumo De la población Mediante El aumento Progresivo Del nivel de vida De los habitantes De las zonas rurales Lo que contribuiría Al extender El mercado Interior A la creación De industrias Que resuelvan Poco Rentables En un mercado Reducido Y a consolidar Los renglones Productivos Restringidos Por la misma Causa Bueno Los dos objetivos Principales De la ley De reforma agraria No se cumplieron A día de hoy Estos objetivos Siguen Sin cumplirse ¿Por qué? Bueno Porque no se No se aumentó La producción Ni tampoco Se aumentó La calidad De vida Del campesinado El consumo Las exportaciones El mercado El mercado Interior La creación De industrias Nada de esto Se cumplió La primera ley Oficial De reforma agraria Fue un fracaso A día de hoy Está demostrado Que esta ley Ha sido un fracaso Rotundo Hoy tenemos Un campo Empobrecido Hoy tenemos Un campo Sin industrializar Hoy tenemos Un campo Que no produce Nada Ni para el consumo Interno Ni para la exportación Hoy Sencillamente Tenemos Un desastre En el campo ¿Qué más Decía esta ley En los por cuantos? Resulta urgente Arrancar De la situación De miseria En que Tradicionalmente Se ha debatido A la inmensa Mayoría De la población Rural en Cuba Bueno Tan urgente No era Porque 63 años Después La población Rural En Cuba Sigue en la misma Situación de miseria Me atrevería A asegurar Que más miserable Que en ese momento Lo urgente Era robarse Las tierras Eso sí En el otro Por cuanto Dice En la agricultura Cubana Es de uso Frecuente El contrato De aparcería Y el sistema De censos Que desalientan Al cultivador Creando Obligaciones Inequitativas Antieconómicas Y en muchos casos Extorsionadoras E impidiendo así El mejor aprovechamiento De las tierras Bueno Estas cosas Todavía Hoy Se aplican Pero además En la agricultura De hoy Hay otras trabas Otras extorsiones Otras Otros mecanismos Antieconómicos Por ejemplo En la institución De acopio Que es la que Regula Y compra Y no paga A los campesinos Pero además El partido comunista Que fija precios A los campesinos Todo esto es Todavía más Contraproducente De lo que podía ser En aquel momento Estos mecanismos Que existían En el campo Pero además Todos aquellos Mecanismos Que existían En el campo Los aplica Igualmente hoy El partido Comunista De Cuba Tan urgente No era revertir La situación Del campo Por cuanto El censo Agrícola Nacional De 1946 Evidenció Que la inmensa Mayoría De las fincas Sometidas A trabajo De cultivos Están siendo Atendidas Por personas Que carecen De la propiedad De la tierra Y que la trabajan A títulos De aparceros Arrendatarios Colonos Y precaristas Mientras esos derechos Dominicos Están en manos De absentistas Bueno Hoy No es solo La mayoría Hoy es toda la tierra Hoy toda la tierra En Cuba Es propiedad Del partido Comunista de Cuba Y quienes la trabajan Pues aparceros Arrendatarios Precaristas Son los que trabajan Hoy la tierra En Cuba Los campesinos Todo esto No se hizo Para solucionar El problema No, no se hizo Para que el dueño De la tierra Fue el partido Comunista de Cuba Cambiar de dueño De las tierras Aquí está En este porcuanto En contraste Con la situación Descrita En el porcuanto Anterior Se produce El fenómeno De 3.000 fincas De menos De dos caballerías Que solo comprenden Una extensión De 76.000 caballerías Lo que a su vez Quiere decir Que el 70% De las fincas Solo dispone De menos Del 12% Del área nacional En fincas Existiendo además Un gran número De fincas Alrededor de 62.000 Que tienen Menos De Menos porcentaje De caballería Por extensión Miren Aquí los comunistas Se quejan De la extensión De menos De dos caballerías Por finca En la segunda Ley de reforma Agraria Van a ver Lo que hacen En las fincas Mayores Es evidente Un lesivo Desaprovechamiento De los recursos Naturales De la tierra Manteniéndose Las áreas Cultivadas En una producción De bajos rendimientos Utilizándose Áreas Excesivas En una explotación Extensiva De la ganadería Y aún Manteniéndose Totalmente Ociosas Y a veces Cubiertas De marabú Aquí se quejan De que Bueno Tenían Muchas extensiones De tierra Para la ganadería Y que otras Estaban llenas De marabú Y por eso Había que expropiarla Hoy No tenemos Ganadería Y tenemos Más cantidad De tierra Llenas De marabú Fíjense Como la primera Ley de reforma Agraria Fue Totalmente Un fiasco Comparado Con Los objetivos Y con Los reclamos Que proponía Esa ley Hoy hay más Tierras Ociosas Que en aquel Momento Hay menos Ganadería Que en aquel Momento Lo que ha dado Lugar A que tierras Que en ese Momento Estaban ocupadas Por la ganadería Hoy También estén Ociosas Todo un Desastre Esta ley De reforma Agraria Aquí se Habla De Justicia Social Algo que Está también En la Constitución De 1940 Las disposiciones Constitucionales Vigentes Establecen Que Los bienes Privados Pueden ser Expropiados Por el Estado Siempre Que medie Una Causa Justificada De utilidad Pública O interés Social Esto Está en la Constitución De 1940 Aquí Está Artículo 24 La Primera ley De reforma Agraria Se aplicó Usando La Constitución De 1940 Por eso Yo digo Ojo Con la Constitución Del 40 Ojito Porque Si bien Los comunistas La eliminaron A las Pocas Semanas De llegar Al poder También Es verdad Que hicieron Cosas Terribles Por ejemplo Esta ley De reforma Agraria Basándose En lo que Decía La Constitución De 1940 No vamos A entrar Ahora En detalles De la Constitución Sobre la Constitución Del 40 Solo Que Aquí Por causa Justificada De utilidad Pública O interés Social Ahí está Es Lo mismo Que dice Aquí Las disposiciones Constitucionales Vigentes Establecen Que los Bienes Privados Pueden ser Expropiados Por el Estado Siempre Que media Una Causa Justificada Y de utilidad Pública O interés Social Ahí está Aquellas Personas Que siguen Dándose Golpes En el Pecho Con la Constitución Del 40 Bueno Recuerden Que con La Constitución Del 40 Se puede Volver A Acometer Una Reforma Agraria Exactamente Igual Que la Que llevaron A cabo Los Comunistas Y Que Han Dado Al Traste Hoy Con La situación Del Campo Y Del País En General Que No tenemos Comida Ni Campo Productivo ¿Qué más Decía esta Ley de Reforma Agraria? Aquí En el Artículo 1 Que es el Artículo Principal Se Se proscribe El Latifundio El Máximo De Extensión De Tierra Que Podrá Poseer Una Persona Natural O Jurídica Será De Treinta Caballerías Treinta Caballerías Treinta Grámenlo Las Tierras Propiedad De Una Persona Natural O Jurídica Que Exceda Ese Límite Serán Expropiadas Para Su Distribución Entre Los Campesinos Y Obreros Agrícolas Sin Tierra Decían Que Había Que Proscribir El Latifundio Y Pusieron Un Límite De Treinta Caballerías ¿Por qué Treinta? ¿Por qué No Veintiocho O Treinta Y Uno? Bueno Arbitrariamente Marcaron Este Límite De Treinta Caballerías Las Áreas Sembradas De Caña Cuyos Rendimientos No Sean Menores Del Promedio Nacional Más De Un Cincuenta Por Ciento Se Refería A Lo Dispuesto En El Artículo Dos Se Exceptúan De Lo Dispuesto En El Artículo Anterior Las Siguientes Áreas Sembradas Por Caña Por ejemplo Esas No Tenían Que Cumplir El Artículo Uno Pero El Resto Y Como Les Dije Antes Principalmente Áreas Dedicadas Al Con Con Promesas Que Hizo Fidel Castro Con La Promesa De Restitución De La Constitución Del 40 La Promesa De Elecciones Las Promesas Del Manifiesto De La Sierra Maestra Las Promesas Del Manifiesto Del Moncada Viendo Cómo También Desde Cara Al Oportunismo Algunos Le Quitaban La Tierra A Alguien Para Dársela A Él Bueno Aprobaron Hicieron Una Fiesta Apojando A Muchísimas Personas De Su Tierra Y Claro Alguien Piensa Que Bueno Te Quitaban La Tierra Y Ya Está Pero No No Es tan Así Te Quitaban La Tierra Pero Si Tu Tierra Estaba Destinada Al Ganado El Ganado Que Tenías En Esa Extensión De Tierra También Te Lo Quitaban Si Tu Tierra Por Ejemplo En La Extensión De Tierra Que Tenías Una Finca Esa Finca También Te La Quitaban Si En La Extensión De Tierra Que Te Iban A Quitar Tú Por Casualidad Tenías Los Talleres Para Reparar Tu Maquinaria Agrícola Tus Tractores Pues Te Quitaban También Esos Talleres Con Esa Maquinaria Agrícola Y Esos Tractores No Era Solo Quitarte La Tierra Te Quitaban La Tierra Con Todo Lo Que Había En Ella De Hecho Los Comunistas Tenían La Potestad De Decir Bueno Tú Tienes 60 Caballerías De Tierra Yo Voy A Decidir Cuáles Son Las Treinta Caballerías Que Te Voy A Quitar Eso También Era Potestad De Los Comunistas En La Primera Ley De Reforma Agraria Así Por Ejemplo Quitaron Centrales Azucareros Claro Estaba Todas Las Tierras Y El Central Azucarero En Medio De Una Finca Que Podía Tener Centenares De Caballerías Y Llegaba El Comunista Y Decía De Esto Que Según Nosotros No Produce Nada Te Vamos A Dejar Todo En Treinta Caballerías ¿Qué Hacían? Pues Le Dejaban Treinta Caballerías En Un Rincón De La Finca Y El Central La Línea El Ferrocarril Todo Eso Se Lo Quedaban Los Comunistas Pasaba Lo Mismo Con La Gente Que Tenía Fincas Que Se Dedicaban Al Cultivo De Frutas Y Además Tenía La Planta Procesadora De Frutas Dentro De Su Finca Llegaba El Comunista Y Le decía A ver ¿De cuántas Caballerías Tienes? Más De treinta Bueno ¿Dónde Está La planta Allí? Vale Tú Te Lo Quisieron Fue Crear Un Latifundio Estatal Un Latifundio Del Partido Comunista El Latifundio No Fue Prohibido Porque Todas Estas Tierras Formaron O Pasaron A Formar Parte Del Partido Comunista Y Los Comunistas Se Apoderaron Prácticamente De Todo El Suelo Productivo Del La Primera Ley De Reforma Agraria No Tiene Un Marcado Carácter En El Texto De La Ley No Tiene Todavía Un Marcado Carácter Ideológico Como Si Lo Tiene La Segunda Ley De Reforma Agraria La Gente Dijo Bueno Treinta Caballerías No Pasa Nada Treinta Caballerías Todavía Podemos Sembrar Los Campesinos Treinta Caballerías Bueno Pero Es Que En El 63 El 3 De Octubre Del 63 Se Aplica La Segunda Ley De Reforma Agraria Oficial En El Conteo Total Esta Vendría Siendo La Tercera La Primera La De Sorimarín En La Sierra La Segunda La Que Les Acabo De Hablar 17 De Mayo Del 59 Y La Tercera Sería Esta Del 3 De Octubre Del 63 Que En El Conteo Oficial En La Mentira Comunista Es La Segunda Ley De Reforma Agraria ¿Qué Dicen Acá Los Comunistas En Los Por Cuántos Acá Ya Dicen Ahora No Te Vamos A Quitar La Tierra Porque Tengas Mucha Ahora Te Vamos A Quitar La Tierra Porque No Eres Lo Suficientemente Revolucionario Para Tenerla Por Cuánto Existen Fincas De 67 Hectáreas Y 10 Áreas 5 Caballerías Que Propietarios O Poseedores Burgueses Burgueses Retienen En Sus Manos En Detrimento De Los Intereses Del Pueblo Trabajador Bien Obstruccionando La Producción De Alimentos Para La Población Especulando Con Los Productos O Utilizando Con Fines Antisociales Y Contra Revolucionarios Los Elevados Ingresos Que Obtienen De La Explotación Del Trabajo Aquí Ya Los Comunistas No Están Diciendo Hay Empresas Hay Personas Que Tienen Mucha Tierra Y Vamos A Distribuirla No No Aquí Están Diciendo Hay Personas Que Tienen Tierra Y Son Contra Revolucionarios Son Burgueses Son Antisociales Y Les Vamos A Quitar La Tierra Simplemente Porque Piensan Distinto A Nosotros Esta Es La Verdadera Ley De Reforma Agraria Todavía Alguien Me Dice ¿Y por Qué Hay Un Embargo? Bueno Porque Estos Ladrones Se Se Robaron La Tierra De Todo El Que No Pensaba Igual Que Ellos Por Cuanto La Existencia De Esa Burguesía Rural Es Incompatible Con Los Intereses Y Los Fines De La Revolución Socialista Ya No te Iban a Quitar La Tierra Si Producía O No Ya No te Iban a Quitar La Tierra Por Si Tenías Mucha O No 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 Ya Te Por Cuanto Es Necesario Establecer Las Bases Definitivas Sobre Las Cual Desarrollará Nuestra Agricultura Con El Esfuerzo Coordinado De Las Empresas Agropecuarias Estatales Y Los Pequeños Agricultores Que Constituyen La Gran Mayoría De Los Campesinos Liberados Por La Revolución Liberados De La Explotación Que Sobre Ellos Ejercían Los Terratenientes Prestamistas E Intermediarios Intermediarios Que Es Acopio Hoy Un Intermediario Que Está Explotando A Los Campesinos Que Es El Partido Comunista Hoy Un Terrateniente Que Está Explotando A Los Campesinos Además De Ser Un Prestamista Que También Está Explotando A Los Campesinos El Imperialismo Yankee Reduce Su Actividad Contra O Recrudece Perdón Su Actividad Contra La Revolución Y La Patria Apoyándose En Las Clases Que Son Enemigas De Los Obreros Y Campesinos Enemigos Los Campesinos Enemigos De Los Campesinos Sí Porque Está Hablando De Quitar La Tierra Campesino Son Enemigos De Los Campesinos Apoyándose En Las Clases Enemigas Que Son Enemigas De Los Obreros Campesinos Y Muy fundamentalmente En Los Burgueses Rurales Los Burgueses Privar De Influencia Económica Y Social Fíjense Influencia Económica Y Social A Los Mismos Esta Es La Segunda Ley De Reforma Agraria Una Ley Nazi No Solo Querían Quitarle Las Tierras A Estos Campesinos Que No Eran Comunistas Para Asfixiarlos Económicamente No No También Querían Quitarle Sus Tierras Para Aislarlos Socialmente Esto Es Nazismo Puro Y Duro El Que No Conoce La Historia Está Condenado A Repetirla El Que No Conoce La Historia Y Se Pone A Hablar De Reformas Agrarias En Cuba Como Un Logro Está Condenado A Parecer Un Imbécil Porque Esta Es La Ley De Reforma Agraria En Cuba Quitarle Privar De Influencia Económica Y Social A Campesinos A Eso Se Dedicó La Segunda Ley De Reforma Agraria Por Cuanto El Gobierno Revolucionario Se Propone Impulsar Al Máximo La Agricultura Para Satisfacer Plenamente Las Necesidades De La Población Incrementar El Desarrollo Económico Del País Algo Que A Día De Hoy Es Falso Ni Satisfacer Las Necesidades Las Dos Cosas Hizo La Reforma Agraria En Cuba Y Ahora Aquí Vienen Los Artículos El Articulado De La Ley Se Dispone La Nacionalización Y Por Consiguiente La Adjudicación Al Estado Fíjense Ya aquí No es Vamos A Repartir La Adjudicación Al Estado Al Partido De Todas Las Fincas Rústicas Con Una Extensión Superior A 67 hectáreas Y 10 áreas 5 Caballerías La Ley Anterior Te Dejaba En 30 Caballerías Porque Eran Muchas Más De 30 Y Porque Si No Los Campesinos Había Que Repartir La Tierra Ahí Empezaron A Metértela Un Poquito Y Ya Aquí Te Dijeron 30 No Campeón Te Sobran 25 Las Que Les Quitamos Al Latifundio Que Te Las Dimos A Ti Ahora Te Las Como Mucho Con 5 Y Así Se Las Quité Al Latifundio Sin Que Te Dieras Cuenta Y Me Las Quedé Yo Lo Único Que Hiciste Tú Fue Abrirte De Piernas Te Las Puse En Tus Manos Y Luego Te Las Quité Otra Vez Eso Fue Lo Gieron A Los Campesinos Y Le Quitaron Las Tierras Le Quitaron El Ganado Les Quitó Su Casa Les Quitó Sus Medios De Producción Pues Esas Leyes Son Las Que Se Usan En Cuba Para Conmemorar El Día Del Campesino Las Leyes Que Provocaron La Miseria Del Campesinado Cubano Hoy Son Las Que En Cuba Hoy Se Usan Para Celebrar El Día Del Campesinado Ahí Tienen La Verdad Sobre Las Leyes De La Reforma Agraria Fueron Leyes No Pensadas Para Que El País Prosperara Fueron Leyes Pensadas Para Por Una Parte Castigar A Todos Los Campesinos Que Estaban Contra El Comunismo Y Por Otra Parte Estatizar El Campo Robarse La Tierra Que Todas Las Propiedades De La Tierra Pasaran A Manos Del Partido Comunista Resultado A día De Hoy El Campo De Cuba No Produce Pero No Lo Digo Yo Lo Reconocen Las Propias Autoridades Y Ahí Vemos Las Cifras De Producción Se Las He Puesto Aquí Otras Veces Como Todos Los Alimentos Arroz Leche Carne Huevos Viandas Todos Los Alimentos Caen En Producción En Picado Este Es El Resultado De Aplicar Leyes Fascistas De Reforma Agraria En Cuba Ahora ¿Qué Pasa A Día De Hoy? Claro Porque Hay Quien Podrá Pensar Que Esto Paró Aquí Pero A Día De Hoy Tenemos La Ley 358 De 2018 ¿Qué Dice Esa Ley 358 De 2018 Bueno En su Artículo 7.1 Dice La Extensión Máxima De Tierra Que Puede Entregarse En Usufructo A Personas Naturales Que No Posean Tierras En Ningún Concepto Es De 26.84 Hectarias Dos Caballerías Fíjense Cómo En El Año 59 Te Bajaron Las Tierras A 30 Caballerías En El Año 63 Te Bajaron Las Tierras A 5 Caballerías Y En El Año 2018 Te Bajaron Las Tierras A 2 Caballerías ¿Qué Me Dijiste? Cuéntame De Los Beneficios De Las Reformas Agrarias Comunistas Ahora Les Hago Hago Una Pregunta A Los Jóvenes Estudiantes De Secundaria Básica Y Pro Universitario Y Los Universitarios Cubanos Habían Ustedes Estudiado Las Leyes De Reforma Agraria Así Vistas En El Tiempo Conocían Ustedes La Ley De Reforma Agraria De Sor y Marín Conocían Ustedes Que La Segunda Ley De Reforma Agraria Reducía Las Tierras Que Ya Se Habían Reducido En La Primera Y Además Con Carácter Ideológico No Con Intención De Producir Más Sino Con Intención De Joder A Las Personas Y Conocían Ustedes Que En El año 2018 Se Aplicó Otra Ley Más El Decreto Ley 358 Que De Cinco Caballerías Redujo Las Tierras A Dos ¿Dónde Están Los Motivos Para Celebrar El Día Del Campesino No sé Si Alguien Algún Comunista Por favor En el Chat Que Quiera Entrar Y Explicarme Qué Beneficios Trajo Para Cuba Las Leyes De Reforma Agraria Las Tres Bueno Las Dos Oficiales Y Si Sumamos La Tercera Publicada En La Gaceta Oficial Del Año 2018 ¿Qué Beneficios Trajo Esta Reforma Tras Reforma Tras Reforma Agraria Aplicada Por Los Comunistas Que Hay Alguna Claria Por Acá No Hay Ninguna Esta Es La Verdadera Historia De Cuba La Que No Te Cuenta Ni En Las Escuelas Ni En La Televisión Ni Canel Ni Marrero Y No Te La Van A Contar Nunca ¿Sabes Por qué? Porque Ellos Saben Ellos Saben Que Se Robaron El País Ellos Saben Que Fueron Fieles Con Las Políticas Fascistas Con Las Políticas Nazis Con Las Políticas Bolcheviques Que Eran Las Fascistas Y Las Nazis También Y Saben Que Son La Causa Hoy De Haber Arruinado El De Reforma Agraria Ellos Son Perfectamente Conscientes De eso Cuando Tú Estudias En La Escuela Cubana La Ley De Reforma Agraria Te Dicen Oh La Ley Los Campesinos Felices Porque Se Les Entregó El Título De Propiedad De La Tierra Pero No Te Entran En Detalles De La Ley Tienen Que Explicarte Esto Que Te Explicado Yo Que Te Bajaron Las Caballerías A 30 Luego De 30 A 5 Y Luego De 5 A 2 Y ¿Quién Puede Producir Así En El Campo Resultado Campo Lleno De Maragú No Hay Carne No Hay Leche No Hay Huevo No Hay Comida No Hay Arroz No Hay Frijoles No Hay Papa No Hay Malanga No Hay Yuca Precios Elevadísimos Porque La Oferta Es Bajísima Y La Demanda Altísima Desabastecimiento Personas Abandonando El Campo Porque No Pueden Vivir De La Tierra Canel Diciéndole Al Campesino Que Tiene Que Bajar Los Precios De Los Productos Que El Campesino No Puede Vender Porque No Los Puede Producir En Las Cantidades Necesarias El Pueblo Cubano Corriendo De Sito A Otro Haciendo Colas Para Comprar Una Libra De Arroz A Precios Elevadísimos A veces Ni Alcanza Por La Desidia Por La Envidia Por La Maldad Por El Rencor Por El Odio Por La Mediocridad Por La Avaricia De Un Grupo De Comunistas Que Ha Destrozado El País Miren Les voy A Compartir Por Acá Otra Pantalla Noticia De Cuba Debate Perdón Cibercuba Gobierno Cubano Reconoce Que Es Incapaz De Satisfacer La Demanda De Alimentos El Primer Ministro Cubano Responsabilizó A Los Campesinos De La Crisis Justo Cuando Estos Celebran Su Día Vamos A ver Que Dice Marrano Marrero Que Dice El Primer Ministro De Cuba Manuel Marrero Cruz Reconoció Que Su Gobierno Es Incapaz De Satisfacer La Demanda De Alimentos De Los Cubanos Acá Está La Publicación En Twitter De Este Adefesio En Todas Las Provincias Se Deben Estremecer Las Direcciones Administrativas Y Sistemas Empresariales Y Potenciar El Desarrollo Local En Aras De Incrementar La Oferta De Bienes Y Servicios Al Pueblo Para Disminuir Los Altos Precios Que Existen Hoy En Cuba Claro Ahora La Culpa Del Desastre No Es De Los Comunistas No No La Culpa Del Desastre Es De Las Provincias De Las Direcciones Administrativas De Las Provincias De Los Campesinos Que No Saben Cómo Incrementar No Incrementan Las Producciones Hay Que Tener Poca Vergüenza Muy Poca Vergüenza El Campo De Cuba Hoy Es Improductivo Porque Ustedes Aplicaron Tres Oficiales Leyes De Reforma Agraria La Del 59 La Del 63 Y La 2018 Que No Funciona Tres Leyes De Reforma Agraria Que Han Destrozado El Campo El Campo De Cuba Es Improductivo Porque Ustedes Le Han Quitado La Inversión Al Campo Y Se Han Metido A Los Hoteles El Campo De Cuba Es Improductivo Porque No Compensa Sembrar Y Venderle Acopio Que No Te Paga Te Paga Tarde O Te Paga Una Miseria Cuando Te Pago El Campo De Hoy Es Improductivo Porque El Campesino No Puede Vivir Del Campo El Campesino Tiene Que Regalar Prácticamente Las Cosechas El Campo De Hoy Es Improductivo Porque Ustedes Lo Han Convertido En Un Campo Improductivo Lleno De Marabú Así Que Los Que Sobran Aquí Los Que Tienen Que Estremecerse Los Que Tienen Que Largarse No Son Los Campesinos Cubanos Son Ustedes Bandas Sinvergüenzas ¿Qué Más Está Pasando Por Cuba De La Mano De Esta Banda De Sinvergüenzas Y Relacionado También Con La Falta O Con La Poca Productividad Del Campo Miren Esto El Pan De Cada Día En Pinal Del Río Van A Envenenar A Un Niño Cubanos Residentes En Pinal Del Río Están Consternados Por La Pésima Apariencia Y Calidad Del Pan Que Venden En Sus Bodegas Este Es El Pan Que Venden En Pinal Del Río ¿Ustedes Creen Que Esto Es Pan Esto Este Asco Parece Pan Bueno Esto es Lo que Venden A La Población De Pinal Del Río ¿Por Que Venden Esto? Porque No Hay Materia Prima Para Realizar El Pan ¿Por Que No Hay Materia Prima Para Realizar El Pan No Porque Quebraron El Campo Con Sus Leyes De Reforma Agraria Quebraron El Campo Y Hoy No Hay Ni Harina Ni Grasa Ni Azúcar Ni Nada Para Hacer Un Pan Bueno Ni La Manteca Nada Esto Que Están Viendo Acá Es Consecuencia De La Aplicación De Tres Leyes De Reforma Agraria Que Han Jodido El País Partido Comunista En Acción Miren ¿Qué Más? Cubanos Impresionados Con Que Vende Alimentos Y Vende Una Pizza En 580 Pesos Ahí Está Pizza De Queso 580 Espagueti 500 Refresco 180 Y Cerveza Nacional 500 Pesos Una Cuenta De 1760 Pesos En Una Pizza Un Espagueti Un Refresco Y Una Cerveza 1760 Pesos Es Una Pensión Mensual De Un Abuelito En Cuba ¿Por Que La Pizza Cuesta 580 Pesos? Bueno Porque No Hay Puré De Tomate El Puré De Tomate Es De Importación Porque En Cuba No Hay Tomate Porque No Se Producen Tomates ¿Dónde Sale El Tomate Del Campo? No Hay Queso ¿Por Que No Hay Queso? Hay Que Importarlo Por Eso Cuesta Lo Que Cuesta En La Pizza Pero ¿Por Que No Hay Queso? Bueno Porque No Hay Vacas El Queso Se Hace De La Leche Sale De La Vaca Y Las Vacas En Cuba Se Extinguieron Los Comunistas Con Las Leyes De Reforma Agraria Extinguieron Las Vacas ¿Por Que No Hay Harina? ¿Por Que No Hay Levadura? ¿Por Que No Hay Aceite? ¿Por Que No Hay Grasa? ¿Por Que No Hay Nada? Bueno Porque Todos Los Alimentos Que Se Producen Del Campo Como El Tomate El Trigo La El Queso Todos Fueron Afectados Todas Estas Producciones Fueron Afectados Con La Ley De Reforma Agraria Con Las Leyes De Reforma Agraria Y Hoy El Campo No Produce Nada Esa 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 Por Eso Una Pisa Un Espagueti Un Refresco Y Una Cerveza Son O Equivalen A Una Pensión Mensual Mira Por Acá Raúl Castro Ruiz Dice Saquen El Bloqueo Para Que Cuba Sea Libre Para Que Cuba Sea Libre Pero Si Ustedes Dicen Que Cuba Es Libre Y Soberana Pónganse De Acuerdo Saquen El Bloqueo Para Que Cuba Sea Libre Yo Pensé Según El Discurso De Ustedes Los Comunistas Ustedes Dicen Que Cuba Es Libre Soberana ¿Qué Quiere Decir Que Cuba No Es Libre Y Este Para Tray Para Alante Que Tienen Ustedes Una Libertad No Era El Primer Territorio Libre De América Además El Primer Territorio Libre De Analfabetismo Aquí Radio Rebelde Reportando Desde La Sierra Maestra Primer Territorio Libre No Ahora Dice Raúl Castro Ruiz Que Hay que Quitar Sacar El Bloqueo Para Que Cuba Sea Libre Fanda Analfabetos Pues Todos Estos Alimentos Que También Provienen Del Campo Tampoco Se Producen Mira Por eso Hay tanta Miseria Y Hambre ¿Por qué No Hablo De Eso A Hablamos De Raúl Quieres Que Te Ponga El Enlace Y Hablamos Juntos Vamos A Hablar Rapidito De La Miseria Y El Hambre Que Hay En Cuba Cuba Es Un Archipiélago Está Rodeado De Mar ¿Por qué No Hay Pescado? No sé Que Alguien Me Pueda Comentar Por favor Raúl Si Quieres Entrar Y Comentarme ¿Por qué En Cuba No Hay Pescado? ¿Por qué En Cuba Los Cubanos No Pueden Pescar Para Alimentarse? ¿Cuál Es La Ley Del Embargo Que Impide A Un Cubano Pescar? Estamos En Un Archipiélago En El Medio Del Mar Caribe Deberíamos Tener Pescados A Patadas Yo Creo Que Lo Único Que No Podría Faltar En Cuba Es El Pescado No Hay Explícame Qué Parte Del Bloqueo Impide Que El Cubano Pueda Pescar Yo Conozco La Ley De Pesca Que La Creó El Partido Comunista Que Eso Hace Que El Cubano No Pueda Pescar Si tú Sabes Bien Que Esto 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 Una Cámara Oculta Esto No Lo Venía A Comentar Otra Parte Aparte Apart Apartemos Apartemos Del Pescado Vamos Al Campo Cuba País Está Ubicado En Trópico En La Zona Tropical Con Tierras Fértiles Lluvias ¿Por ¿Por qué No Hay Frutas En Cuba? ¿Por qué No Hay Guayaba? ¿Por qué No Hay Mango? ¿Por qué No Hay Aguacate? ¿Por qué No Hay Tomates? Por ejemplo Frutabongo ¿Qué Ley Del Imperialismo Yankee Permite O Impide En Este Caso Impide A Los Campesinos Sembrar Matas De Mango ¿Qué Ley Del Imperialismo Yankee Impide A Los Campesinos Sembrar Matas De Aguacate Ninguna Hay Leyes Del Partido Comunista Que Impiden Al Campesino Que Siembra Las Matas De Mango Hacer Mermelada Y vender Los Mango Y vender La Mermelada O vender Los Mango Tiene Que Vendérselo A Copio No Lo Pude Recoger Se Pudre La cosecha Hay Leyes Que Impiden Al Campesino Que Siembra El Aguacate Vender El Aguacate Tiene Que Vendérselo A Copio Se Le Pudre El Aguacate Hay Leyes Que Impiden Al Campesino Que Siembra Guayaba Vender Mermelada De Guayaba Casquitos De Guayaba Dulce De Guayaba Vender La Guayaba Entera La Pulpa La Guayaba Hay Leyes Que Impiden Eso ¿Quién Las Criar El Partido Comunista ¿Por qué No hay Guayaba No hay Mango No hay Nada De eso En Cuba Porque El Partido Comunista Es El Que Lo Prohíbe Los Cerdos ¿Por qué No se Pueden Criar Cerdos En Cuba Y Vender Las Vacas ¿Por qué Yo no Puedo Criar Matar Y Vender La Vaca ¿Quién Lo Prohíbe ¿Por qué No hay Carne En Cuba Porque Los Campesinos No Pueden Vender Las Vacas No Pueden Criar Las Vacas No Es rentable Criar Vacas En Cuba ¿Y quién Lo Prohíbe El Imperialismo Es Aquí No Eso Lo Prohíbe También El Partido Comunista De Cuba Con La Ley De Ganado La Ley Puedes Comer La Vaca No Puedes Vender La Vaca No La Leche Que Da La Vaca Tienes Que Vendérmela Mía Al Estado Es Absurdo Pues Eso Ocurre En Cuba Y No Hay Leche Ni Carne Ni Vaca Ni Nada ¿Dónde Está Ahí El Bloqueo ¿Cómo Funciona El Bloqueo En esa Parte ¿Por qué Los Campesinos No pueden No sé En Estados Unidos ¿Por qué No Pueden Y Traerlas Para Su Finca A Cuba Ah No Porque El Partido No Lo Permite No Permitió El Partido La Fábrica La Ensembladora De Tractores Que Quería Poner Obama Cuba Fíjense Todo Esto Que Es De Donde Sale La Comida Se Resulta Que Resulta Que La Culpa Es Del Bloqueo ¿Alguien Lo Puede Entender Cada Vez El Cuento Del Bloqueo Se Les Queda Más Estrechito Seguimos Por Acá Tengo Otra Noticia Interesantísima De La Estafa Comunista Cadeca Estrena Nuevo Servicio Venta De MLC Directa A Tarjeta Magnetic Ay Señor Vamos A ver Juganos De Dentro ¿Cómo Te lo Explico Para Que Lo Entiendas Antes En esa República Como les gusta Decirlo a los Comunistas Neocolonial Había algo Que era una Mala práctica Por parte De Algunos Terratenientes Esos Burgueses De los que Hablaba la Segunda Ley De Reforma Gratia Había algo Que era Una Mala Práctica De Ellos Cogían A sus Trabajadores Y Les Decía Mira Yo no Te voy A pagar Con Dinero Todas Las Horas Que Tú Has Trabajado Todos Los Días Yo no Te las Voy a Pagar Con Dinero No Yo te Voy a Pagar Con Un Papel Que Dice Tienes Tantos Puntos Por Las Horas Que Has Trabajado Y Ese Papel Tú Lo Vas A Usar Entonces Para Comprar Las Cosas Que Necesitas Que Tú Necesitas Comida Bueno Yo Que Te doy Ese Papel Con Los Puntos También Tengo Una Tienda Que Queda Al Lado El Central Pues Tú Vas A Tienda Con Ese Papel Con Los Puntos Y Yo Te voy A Vender La Comida Por Puntos Al Precio Que Yo Quiera Porque La Tienda Es Mía Que Más Tú Necesitas Un Colchón Un Jarro Un Plato Si Si Yo También Tengo Eso En La Tienda Y Como Te La Comida Al Precio Que Yo Quiera Y Las Medicinas También Porque Tengo Una Farmacia Y Tú Necesitas Medicamento Pues Por Esos Puntos Yo Te Voy A Vender Las Medicinas Ese Método Lo Usaba El Padre De Fidel Castro También ¿Qué Pasa? Bueno Que El Terrateniente Malo Malísimo Perverso Ganaba Si O Si Y Te Explotaba Si O Si ¿Por Qué? Bueno Era un Negocio Redondo Redondo Tú Trabajas Para Mí Y Yo No Te Voy A Pagar Con Dinero No No Yo Te Voy A Pagar Con Puntos Para Que Tú Compres En Una Tienda Que Es Mía En La Cual Yo Te Voy A Vender Los Productos Con Esos Puntos A Un Precio Altísimo Yo Te También Por Trabajar Para Mí No Hay Dinero En El Medio Y Yo Gano En Las Dos Partes Yo El Terrateniente Eso Es Explotación Eso Es Esclavitud Ya No Tan Moderna Pero Esclavitud Eso Se Eliminó Con La Constitución Del 40 La Constitución De La República De Cuba De 1940 Prohibió Esta Práctica Porque Era Una Práctica Explotadora Era Una Práctica Esclavista Esa Constitución Dijo No Tú Le Tienes Que Pagar Al Campesino Con Dinero Para Que El Campesino Tenga Entonces La Libertad De Comprarte A ti Los Productos En Tu Tienda Con Dinero O Irse A La Tienda Del Barrio Al Lado Y Comprarlos Allí Porque Le Gustan Más Porque Son Más Baratos Porque Le Venden Más Cantidad O Porque Se Bien Bien Con El Dueño La Tienda Por La Razón Que Quiera Pero Que El Campesino Tuviera La Libertad De Comprar Lo Que Él Quisiera Con Su Dinero Que Para Eso Lo Había Trabajado Porque De Lo Contrario Tú Estabas Obligando Al Campesino A Comprar En Tu Tienda Al Precio Que Tú Quisieras O Básicamente Tenías Un Monopolio Cerrado La Constitución Del 40 Llegó Y Cortó Esto De Raíz Ahora Vamos A Esto ¿Qué es Esto Exactamente? Ya No Es Un Papel Con Puntos ¿No? Ahora Es una Tarjeta Ahora Es una Tarjeta En La Que El Burgués El Terrateniente El Latifundista El Partido Comunista Te pone Puntos Esto No es Dinero Esto Es Puntos MLC ¿Para Qué? Bueno Para Que Tú Compres Donde Tú Quieras No Para Que Tú Compres En Las Tiendas De Quién En Las Tiendas Del Latifundista Del Terrateniente Del Dueño Del Central Del Partido Comunista ¿A Qué Precio? Al Precio Que El Partido Comunista Quiera Venderte Los Productos Es El Mismo Esquema Solo Ha Cambiado La Tecnología Antes Era Un Vale Ahora Es Una Tarjeta Pero Pero Exactamente El Mismo Esquema Esclavista Que Prohibió La Constitución Del 40 El Mismo Tú Trabajas Por Un Punto O Por Puntos Que Solo Puedes Gastar En La Tienda Del Dueño Del Que Te Paga Con Puntos Él Te Vende Los Productos A Una Cantidad De Puntos Por Encima Muy Por Encima Del Precio Del Mercado Y Gana Beneficio De Esa Venta Más El Beneficio De Tu Trabajo No Te Tiene Que Pagar Con Dinero Simplemente No Te Paga Te Paga Con Comida Como Si Fueras Un Esclavo Lo Eres Esto Es Ilegal Venta De MLC Directamente A Tarjeta Magnética Eso Es Ilegal Eso Es Inmoral Eso Es Esclavitud En Qué Parte Del Mundo Tú Puedes Usar Esa Tarjeta Magnética En Qué Otra Tienda De Qué Otro Central Tú Puedes Usar Ese Vale En Ninguno Tú Tú No Eres Libre Tú Eres Esclavo Y lo Peor Es que Tú Eres Esclavo Y Aplaudes Esto Eres Un Esclavo Agradecido Tú Tú Puedes Ir Ahora A Un Cajero Automático Con Esta Tarjeta De MLC Y Sacar Dólares Tú Metiste Dólar Tú Puedes Sacar Dólar Tú Metiste Euro Tú Puedes Sacar Euro No Tú Metas Lo Que Metas Vas A Sacar Cuando Puedes Peso Cubano Billetes Del Monopoly Para Comprar En Dónde En Las Tiendas Del Dueño Belcentral Del Partido Comunista Es Un Esquema Perfecto De Esclavitud Moderna Solo Que Ya No Se Hace Con Vales Como Lo Hacía El Padre De Fidel Castro Ahora Se Hace Con Tarjetas Magnéticas Yo Tengo Una Tarjeta Visa Mi Tarjeta Visa Yo Puedo Usarla En España En Estados Unidos En Francia En Portugal En Italia En Cualquier Parte Del Mundo Tu Tarjeta Van Deck ¿En Cuántas Partes Del Mundo Puedes Usarla? En Ninguna ¿Verdad? Mi Tarjeta Visa Es Dinero Que Yo Puedo Usar Y Gastar En Cualquier Tienda De Cualquier Central Tu Tarjeta Van Deck Es El Vale Del Central Del Esclavista Del Terrateniente Que Solo Puedes Usar En Su Tienda Para Explotarte Otra Vez Esa 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 Así El Partido Comunista Te Esclaviza Dice Por Acá Orlando Mesa El Señor Que Tiene Esa Cara De Macrara Repito No Quiero Que Me Conteste Pero Tenga Por Seguro Que Fidel Castro Es una Figura No Solo En La Historia De Cuba Si En La Historia Universal Eso No Lo Digo Yo Que No Sé Mucho De Historia Eso Está Demostrado Por La Historia Señor Hitler Es una Figura Clave En La Historia Universal ¿Le Le Parece A Usted Hitler Una Buena Persona Mussolini Es una Figura Clave En La Historia Universal Le Parece A Usted Mussolini Una Buena Persona Augusto Pinochet Es una Figura Clave Cuando Estudias La Historia Universal En Especial La Historia De Nuestro Continente ¿Le Parece A Usted Augusto Pinochet Una Buena Persona Pérez Jiménez Venezuela Es una Figura Clave En La Historia De Nuestro Continente Y En La Historia Universal ¿Le Parece A Usted Marcos Pérez Jiménez Una Buena Persona Yosef Stalin Un Criminal Genocida A Gran Escala Es Una Figura Clave En La Historia Universal Pero Vámonos De La Otra Cara George Bush Padre E Hijo En Especial El Hijo Es Una Figura Clave En La Historia Universal Tienes La Intervención De Estados Unidos En El Medio Oriente Bajo Su Mandato ¿Le Parece A Usted George Bush Hijo Una Buena Persona Fíjense Cuántas Personas Han Marcado Podríamos Irnos Más Atrás Podríamos Hablar No Sé De Atila Podríamos Hablar De Alejandro Magno Podríamos Hablar De Napoleón Fíjense Cuántas Personas Han Marcado La Historia Universal Y Todas Estas Personas Simplemente Por Dejar Una Marca En La Historia A Usted Le Parecen Buenas Personas Evidentemente Usted Mismo Lo Dice Usted No Tiene Ni Puñetera Idea De Historia Usted Es Analfabeto Y Su Comentario Demuestra Su Nivel De Analfabetismo Furgencio Batista Marcó La Historia También Le Parece A Usted Furgencio Batista Una Que Hizo Una Gran Labor Que Fue Una Gran Persona Don Tomás Estrada Palma Primer Presidente De Cuba De La República ¿Qué Opinión Tiene Usted Don Tomás Estrada Palma También Una Buena Persona Todas Estas Son Personas Que Han Marcado La Historia Universal Puedo Seguir Tengo Más Podríamos Hablar De Pol Pot Podríamos Hablar De Mao Zedong Podríamos Hablar De La Dinastía De Los Kim Todos Ellos Marcas Han Dejado En Historia Universal Son Buenas Personas ¿Hasta qué Punto Puede Llegar El Analfabetismo De De Algunos Cubanos Como Este Señor En fin No Por suerte No querías Que te Contestara Fidel Castro Fidel Castro Que Marcó La Historia Universal Indudablemente La Historia De Nuestro País De Nuestro Continente Y Del Mundo Fue Un Mentiroso Un Ambustero Un Cobarde Un Un Tipo Con Problemas De Autoridad De Atención Un Tipo Prepotente Un Tipo Arrogante Muy Cobarde Muy Cobarde Eso Fidel Castro Y si Marcó La Historia Universal Somoza También La Marcó Cristóbal Colón Marcó La Historia Universal Como La Marcó Fernando De Magallanes O Sebastián El Cano En fin Franco ¿Cómo se nos va a olvidar El generalísimo Francisco Franco Que Marcó También La Historia De Europa Y La Historia Del mundo Y Primo de Rivera Los Dos También Y Nos Podemos Ir Más Atrás Don Blas De Leso También Señor A usted lo que le falta es Fósforo en el cerebro Tiene hambre Coma A ver si Comienza a irrigar Y comienza a funcionar Seguimos Piden medicamentos Para niños Con leucemia En matanzas Y me pregunto yo ¿Cómo es posible Que en una potencia Médica No haya medicamentos Para Hoy Día del Campesino ¿Dónde están los Campesinos cubanos Que no pueden donar Medicamentos Para este niño? No lo sé Ciclofosfamida Y Fosfamida Y Etopósido Son los fármacos Que salvarían su vida Aquí está El pequeño Un niño cubano De tres años Residente en matanzas Fue diagnosticado Con leucemia Y necesita ayuda Para conseguir Los medicamentos Que requiere Requiere Ciclofosfamida De un gramo En seis bulbos Y Fosfamida De un gramo En seis bulbos Y Etopósido En seis bulbos Dijo En facebook El cubano Yairán Mesa Viera Potencia Médica Fidel Castro Persona Universal Niño Con leucemia Sin medicamentos Los medicamentos No están regulados Por el embargo Porque No hay Medicamentos Para este niño Y si hay medicamentos Para el turismo De salud Porque este niño No puede tratarse Su leucemia Y bueno Fidel Castro Si se la pudo No la leucemia Pero su padecimiento Si se lo pudo tratar Y Hugo Chávez Fue a Cuba A tratarse Su cáncer En Cuba Pero este niño Que es cubano No puede tratarse Su leucemia En Cuba Padres de este niño Cubano Lo de pedir Colaboración Es lógico Es la primera Reacción De cualquier padre Ayúdenme Que necesito Estos medicamentos Para salvar La vida De mi hijo Ahora Luego viene La otra parte Cuando ustedes Van a reclamarle Al Estado Al partido Los medicamentos Que necesita su hijo Porque es que en Cuba No hay Medicina privada La revolución La misma De las leyes De reforma agraria También llegó Y dijo Todas estas clínicas Privadas Y hospitales privados Todos Los confiscó Porque soy yo Quien mejor Los puede gestionar Nadie más Sabe hacerlo Ah pues resulta Que hoy Hay un niño Con leucemia Y la revolución No puede solucionarle Sus medicamentos ¿Por qué razón? Si ustedes eran Los únicos Que podían hacerlo bien Si por eso Ustedes le quitaron Las clínicas A todo cuanto Empresario O médico Que había puesto Su consulta En Cuba Existía 64 años después Siguen los niños Sin tratamiento médico Se ha llegado por aquí Producción Un segundo Ahora te digo Dice por acá Raúl Castro Ruiz Dice En Cuba Hay los mejores hospitales Gratis Sin pagar nada Pero sacan Lo malo De mi país El primero Cuba no es tuyo Campeón Ya sé que les gustaría Que Cuba fuera propiedad De ustedes Pero no es tuyo Cuba es nuestro país Y segundo Es falso Que en Cuba Hayan los mejores hospitales Eso no Es falso Tampoco es verdad Que sean gratis Para nada Y que saco Lo malo Del país No, no saco Lo malo Del país Saco lo malo De la gestión Del partido comunista Este tipo De mentiras Ya también Son fáciles De desmontar Potencia médica Sin medicamentos Revolución en la salud Sin salud En fin Padres Ya creo que es hora De que ustedes Le exijan al partido Que solucione el problema Que el partido creó No creo que sería No creo que es No creo que Es injusto Al contrario Me parece bastante justo Que ustedes le digan Al partido Vamos a ver Aquí no hay medicina privada Todas las medicinas De ustedes De verdad Sí Pues resuélveme Ustedes este problema No es que el bloqueo No, no, no El embargo No actúa Sobre medicamentos Ni sobre los insumos médicos Y son ustedes Los que se robaron Todo el sistema De salud Del país Privado Así que ahora Son ustedes Los que tienen que Darle solución A esto Porque claro Resulta bastante Paradójico que Los comunistas Se roban El sistema Privado Porque dicen Que ellos Son los únicos Que pueden gestionarlo bien Y al final Terminan los padres De los niños Pidiéndole A las personas A la colaboración Privada Que les resuelva Los problemas Que los comunistas No pueden resolver No, esto no puede ser así Si el privado No funciona No funciona Pero los problemas Que crea el público No intenten Luego resolverlos Con privado Porque entonces El privado Si funciona Y los ineptos Los corruptos Los sinvergüenzan Los ladrones Son estos Esa es la realidad ¿Qué más tenemos Por acá? Otra conquista De la revolución Cubita no No me hagan Lo mismo Que Cibercuba Gobierno cubano ¿Cuál gobierno? ¿Cuál gobierno? Miren que me encanta Cubita no Pero cada vez que veo Alguien decir En un titular Gobierno cubano En cubano En cubano No hay gobierno Régimen cubano Mutila Otra oportunidad De emprendimiento Para el sector Privado Vamos a ver aquí Dónde está El verdadero Bloqueo Acá está una publicación De ACCS Nacional Nota oficial Del ministerio De economía Y planificación Quiero leerles esta nota Para que vean Ustedes Quien bloquea Aquí en el Nota oficial Del ministerio De economía Y planificación Sobre el ejercicio De la capacitación El ministerio De economía Y planificación Ha tenido Conocimiento Sobre formas De gestión No estatal MIPIMES Que han solicitado Impartir O se encuentran Impartiendo cursos Conferencias Seminarios Y otros tipos De capacitación A cambio De una retribución O por contrata Acerca de diversas Temáticas El decreto 49 De 2001 De las actividades A realizar por las Micro, pequeñas Y medianas Empresas privadas Cooperativas No agropecuarias Y trabajadores Por cuenta propia Así como la legislación Referente al sistema De educación cubana No autoriza El ejercicio Privado Remunerado De actividades De capacitación Según la disposición Anterior Actualmente Ninguna MIPIME O cooperativa No agropecuaria Tiene aprobada En sujeto Social La actividad De capacitación Por lo que No es lícito Ofrecerla De forma remunerada Ministerio de economía Y planificación 15 de mayo De 2023 ¿Saben qué es esto? El verdadero bloqueo Esto es El Partido Comunista De Cuba Diciéndote A ti Ya no sé Cómo llamarte Vamos a seguir Pensando que eres Ingenuo A ti Ingenuo Empresario Cubano Que tú no puedes Dedicarte a Impartir Conferencias Clases Capacitación De lo que tú sabes Te lo Aterrizo En la práctica Tú eres Un tipo Que eres Monstruo Encuadernando Libros Es el salvaje Encuadernando Libros Ah tú no tienes Una emprenta Ni una encuadernadora Pero tú eres el salvaje Encuadernando Libros Y tú quieres Usar tu talento Para ganar dinero Tú coges y te dices Bueno yo me voy a dedicar A dar conferencias A dar talleres De cómo se encuadernan Libros A capacitar A personas A cambio de un dinero De cómo se encuadernan Libros No puedes El Partido Comunista No te deja Tú eres Monstruo El salvaje En serigrafía Y oye Hay una cantidad De mil pymes ahora Haciendo cositas Con serigrafía En Cuba Que necesitan Capacitación Para mejorar El rendimiento Mejorar la técnica Ver cómo se Insola una pantalla Cómo se lava Qué cosa Es un fotolito Cómo se hace El fotolito Tú eres Un salvaje En eso Y tú quieres Dar cursos De Eso A esas mil pymes Y que ellas te paguen Por ser tú El asesor Ser tú El de Del departamento Dey más Dey No puedes El Partido Comunista No te deja Lo que es normal En cualquier parte Del mundo Que hace que Muchísima gente Gane mucho dinero Y además Contribuya con empresas En cuanto a la capacitación El entrenamiento La formación Eso es normal En cualquier parte Del mundo En Cuba El Partido Comunista De Cuba No te deja Esto Es el bloqueo ¿Dónde está Ahora aquí Las 243 Medidas De Donald Trump ¿Dónde está Aquí El bloqueo Genocida Por el brutal Imperialista Yankee No está Aquí lo que hay Es una banda De comunistas Controlando Absolutamente Todo A costa De que Como resultado Arruinando Emprendimientos En Cuba Yo por ejemplo Que tengo Estudios En nutrición Y dietética Y en Entrenamiento Personal Si yo estuviera En Cuba Ahora Y quisiera Pues impartir Conferencias De capacitación A los Gimnasios Sobre No sé Entrenamiento Con TRX Tengo la titulación De TRX Oye voy a Voy a impartir Conferencias Las anuncio A los gimnasios De entrenamiento Con TRX ¿Para qué? Para que los gimnasios Puedan tener En su dinámica Diaria En su horario Una clase De TRX Los gimnasios Me mandan Una persona Yo les enseño Cómo funciona El tema De TRX Para que ellos Luego en cada centro Monten Ahí una clase De TRX Es una actividad Más que puedan Captar Clientes por ahí No se puede Esto no solo Afecta A la persona Que imparte No, no Esto afecta A la calidad Esto afecta Al servicio Esto afecta A los productos Que producen Las propias MIPIMES Porque toda La experiencia Que tiene uno Como experto En un tema No se la puede Trasladar A la MIPIME Para que la MIPIME Pueda desarrollar En mejores condiciones Con mejor calidad El producto O el servicio Esto es Atraso Provocado ¿Por quién? Por el imperialismo Yankee No, esto es Atraso Provocado por el Partido Comunista De Cuba Ahora viene La otra parte Del sector Estatal ¿Quién ofrece Las clases De TRX? Nadie Del sector Estatal ¿Quién ofrece La capacitación En serigrafía? Nadie Del sector Estatal ¿Quién ofrece Los cursos De capacitación De entrenamiento Seminarios Conferencias Nadie Y en el medio ¿Quién está? La MIPIME Abandonada Esto Es lo que tiene Frenado Cuba El Partido Comunista De Cuba Actuando así De forma Arbitraria De forma criminal De forma Violenta De forma Absurda Que es lo único Que saben hacer Todavía me dice Alguien Que es que El bloqueo Es malo El bloqueo Es malísimo El bloqueo Es perverso Esto Es el verdadero bloqueo ¿Por qué yo no puedo Crear Una Empresa De capacitación Y yo Subcontratar Profesionales En varios Sectores Que Impartan Conferencias De capacitación Yo cobro Las conferencias Y le pago Y le pago A esos Profesionales Por hacer Su trabajo Lo que más Saben En lo que son Buenos Capacitar Personas En según Que rango ¿Dónde está El problema Aquí? Bueno El problema Está En que Se va a reunir Un grupo De personas En un sitio A escuchar A otro Y el partido Eso no lo puede Controlar Y si el partido No puede controlar Un grupo De personas Reunidas Escuchando a otro Uy Mala idea No lo permite Este es el problema De Cuba El despropósito Comunista La burocracia La mediocridad Yo en España He ido a conferencias Un montón Conferencias Que tú pagas Para acceder Evidentemente Y tienes Conferencistas A veces De talla Internacional Hablándote Yo he ido a conferencias De nutrición He ido a conferencias De entrenamiento De gimnasios De pesas De culturismo He ido a conferencias De política Tú pagas No sé Una conferencia A veces Te puede costar Hasta 150 euros La asistencia Y una conferencia De 100 personas A 150 euros Es un dinerito Que se saca El conferencista Claro Yo con gusto Pago los 150 euros Porque lo que me va A aportar Ese conferencista A mí Es un conocimiento Que yo necesito Para luego mejorar Mis productos O mis servicios Y sacarle yo dinero Mejor a mis clientes Fíjense que es una cadena Todo el mundo gana El cliente Que es el final De la cadena Recibe un mejor producto Un mejor servicio Yo gano En conocimiento Y además En dinero Porque Puedo elevar El precio De mis productos O mis servicios Al cliente Y el conferencista Gana Porque me transmite Un conocimiento Que yo se lo pago Todo el mundo gana El partido No quiere que se haga ¿Por qué? Bueno, porque el partido Es el único Que no puede ganar aquí Donde está la iniciativa privada No está El partido Controlando Mi pymes Que le hicieron La carta A Biden Los de Pointeros de amor Los de aceres ¿Cuándo van a hacer Una carta Sobre esto? ¿Se acuerdan Aquella carta Con siete puntos Que les expliqué Los otros días acá Que habían hecho Unos Mi pymeros Autónomos Cubanos Que se hacen llamar A ser A Biden Diciéndole Levanta las sanciones Déjanos vender Déjanos comprar Mira para acá Sanaco Sinvergüenza Comunista Comunista Disfrazado De empresario Mira para acá ¿Cuándo vas a hacer Una carta Al partido Para que solucione esto? Porque esto no es Una prohibición De Biden Ni de Trump Ni del imperialismo Ustedes lo que no tienen Es vergüenza En esa cara Rayón Sí Me aburrí de él Me aburrí de él Y le di Como el choco Bajándola Por acá tengo otra noticia Indisciplina grave Indisciplina grave Federación Cubana de Boxeo Confima la fuga De Yoenlis Hernández El doble campeón del mundo Aprovechó una escala En Panamá Para desaparecer De la vista De los jefes De la delegación Yoenlis Yoenlis Hernández Enhorabuena campeón Me alegro un montón Que hayas podido escapar De la dictadura comunista Que puedas ejercer O desarrollar Tu talento Vivir de tu esfuerzo De tus capacidades De tu deporte Y que seas Especialmente Una persona feliz Allá donde quiera que vayas En Cuba Tú y yo sabemos Que no ibas a ser nunca Una persona feliz Al contrario Ibas a ser una persona frustrada Una persona frenada Lastrada Con un ancla en la pierna Una persona que A la que no iban a dejar prosperar Sin embargo En Panamá O donde quiera que vayas Supongo que Intentarás llegar luego A Estados Unidos Vas a ser una persona Realizada En el boxeo O en lo que te propongas Hacer en la vida Vas a tener la posibilidad De llegar Hasta donde tú quieras No hasta donde te diga El partido Hasta donde tú quieras Depende únicamente De ti Por eso Mi enhorabuena Para este Atleta cubano Con mucho talento Y nada Te deseo Muchas cosas buenas De verdad ¿Qué pasa Giovanni? Giovanni ¿Por qué no te veo? Bueno no te veo No pasa nada Bueno familia Hoy Creo que vamos a finalizar Por acá el programa Porque tengo todavía Por aquí muchísimo trabajo Por hacer Hoy tengo un día complicado De trabajo Cubanos de dentro Hoy 17 de mayo Día del campesino No hay nada Que celebrar Las leyes De reforma agraria De hecho Son las que han Hundido El país En el que vives Sumándole Otras leyes Como la de la reforma Urbana Un día como hoy Lo único que se conmemora Es El robo De los comunistas De las tierras A ustedes mismos Los campesinos Por favor Antes de cerrar Recuerden El que no se haya Suscrito todavía Les voy a poner Por acá El canal Que está compartiendo Ani En el chat Es Este canal De youtube Por acá Ese enlace Que está pegando Ani Es este canal De youtube Por acá Vale Ya hay Varios vídeos Sonidos De Sonidos De la naturaleza Para relajarse Para dormir Si tienes problemas Para dormir Para estudiar Para concentrarse Sonidos De lluvia De las olas Del mar Hoy subiremos Otro Entre hoy y mañana Otro sonido del mar Con unas gaviotas Que está precioso Este es el canal Calma Sounds Of Nature Pues pasen por allí Suscríbanse El que no se haya Suscrito todavía Deje el like También por allí En los vídeos El El enlace Lo estaba poniendo Ani Por el Por el chat Se los voy a poner Yo también Aquí en Los voy a poner Yo también En el chat Ahí va El enlace Joani Sonidos De pedetes No vamos a poner Y nada Campesinos Celebren su día Junto Con el día Del orgullo Que hay en Cuba No pasa nada Sabes Como con Mariela Castro Ahí Tú sabes Sean felices Y dejen a los LGBTQ MNO M125 Plus Más ZR Celebrar el día También Que ellos quieran Todos juntos Como hermanos Hermanas Hermanes Hermanis Hermanos No sé Cómo quieran ser ustedes Pero todos juntos Ahí mezclado Sudor del campesino Con Maquillaje De De los LGBT ZR MFK ¿Vale? Todos juntos Sean Felices Chao familia Nos vemos mañana Hasta mañana Cuba Que viva Cuba Cuba Para siempre Cuba Que viva Cuba Cuba Para siempre Cuba Cuba Para siempre Cuba Para siempre Cuba 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 Que viva Cuba 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 Para siempre de malecón, cuba para siempre, la plaza, cuba para siempre, Santiago, cuba para siempre, la ciudad de la boca, la cuba, cuba, cuba para siempre, cuba libre, cuba libre, cuba libre, la habana, cuba libre, malecón, cuba, que viva Cuba, cuba para siempre, cuba libre, cuba libre, cuba libre, que viva Cuba, cuba para siempre, cuba para siempre, cuba para siempre, se dede a todos, siempre, cuba para siempre, cuba libre, cuba libre, cuba libre, cuba libre, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.